Se prepara Marcelo Escudero y el gol de Newells. Volvía, reaparecía Marcelo Escudero, el pase es de Gavrich. Marcelo que la deja picar y después la pone junto al palo derecho. Ahora Sara Legui, otra vez Vidal González. Un ali, la paró con el pecho Rizzo, un golazo, el del empate para Colón. Un gol notable de Rizzo, vale la pena verlo otra vez. La paró con el pecho, la durmió y cuando venía cayendo de zurda ponía el partido. Viene la protesta, ahí el top.